Música Reportando para Dos Informa, me llamo Adriana Rosa Rivera. Unas máquinas electrónicas que se están utilizando para marcar papeletas en las elecciones en Rhode Island presentaron por error candidatos equivocados del año 2018. El error afectó solamente las papeletas en español y unos 55 votantes utilizaron esas máquinas en el voto por adelantado, pero se desconoce cuántos votantes recibieron esa papeleta con el error. La secretaria de Estado, Nelly Golbea, está pidiendo que se audite en las máquinas y nos indican que el error ya fue corregido. Tenemos más información en nuestra página web. Por ahora, reportando para Dos Informa, Adriana Rosa Rivera.